Es para nosotros entregar este centro de retención municipal el día de hoy totalmente remodelado con una nueva imagen, con unas instalaciones dignas para Cancún, para el municipio de Benito Juárez y para la imagen de Quintana Roo. Desde luego que la inversión yo no la mediría en el número de pesos que se invirtieron en este centro de retención sino en los logros, en los beneficios y en que gana Cancún, gana Quintana Roo por la imagen. Hoy en día lo primordial y la primicia de que se dio una capacitación estricta a quienes hoy en día laboran en este centro de retención fue lo primero que se hizo porque no podían estar sin capacitación quienes aplicaban la ley y el reglamento a quienes cometían faltas por alcoholismo o por consumir sustancias y desde luego venir a este centro de retención. Sin lugar a dudas, una nueva cara nos llena de mucha satisfacción en el gobierno del estado el trabajo y desde luego a los medios de comunicación que pueden constatar el día de hoy que Cancún avanza y sigue avanzando en esa gran coordinación que el día de hoy tenemos entre gobierno federal, gobierno estatal y el gobierno municipal de Benito Juárez.